¡Suscríbete al canal! 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 Granito de arena Y bueno Siempre Siempre den gracias a Dios Por un día más Y que bueno Que les de sabiduría, que les de fortaleza Para afrontar el día a día Y superar esas cosas Que nos agobian Que por ahí son las deudas, por ahí son esto Son las otras cosas Pero siempre hay que buscarle un propósito A esto Que es que tenemos vida gente Y mientras tengamos vida Vamos a tratar de solucionar los problemas Las cosas Y de bueno Tratar de hacer otras cosas Para no estar pensando en algo Malo Pensamiento negativo De así, uh ya tengo que pagar esto Tengo para lo otro Agarren, comprense una moto Salgan Salgan de la moto Disfruten la moto de rueda Disfruten lo que La moto le transmite Que es algo Único E inexplicable Y bueno Ese es mi consejo del día Comprense una Moto La que les guste No importa Si una 110 Una 150 Una 200 Una 1000 Una 400 Cilindra Para disfrutar Señores Y señoras Esto Que tenemos Presente hoy Y que no lo vamos a tener De acá A cuando ya no estemos Que se llama vida Así que bueno Chao Chau Chau